Muy buenos días. Como siempre es un gusto el poder meditar la palabra de Dios, pero sobre todo es mucho mejor cuando logramos escuchar la voz de Dios, cuando logramos escuchar lo que Él quiere decirnos y no tanto lo que nosotros queremos escuchar. Te voy a decir algo. Muchas veces yo trato de escuchar también, claro está, predicaciones de otros hermanos sacerdotes o incluso algunos cursos. También me he inscrito a algunos programas en internet que se están ofreciendo y honestamente trato de buscar programas que creo que me van a animar. Y cuando reflexiono en las lecturas que la Sagrada Escritura nos da o que la liturgia nos ofrece y que no podemos cambiar o que no podemos escoger a nuestro capricho, es cuando a veces encuentro mucho más fecundo. Es cuando encuentro más la voz de Dios en esas lecturas que la iglesia me propone, que yo no puedo escoger en esos temas que simplemente tengo que meditarlos. Mucho más escucho la voz de Dios ahí, que cuando yo los escojo por capricho. Cuando alguien me dice, Padre, venga a darnos un tema, yo digo, muy bien, ¿de qué quieren que les hable? De lo que usted quiera, Padre. Ay, siempre me ponen como que en un aprieto porque no se trata de lo que yo quiera, sino de la necesidad. ¿De qué tienen necesidad? Y cuando a veces me dicen, Padre, queremos y necesitamos que nos hable de este tema, a veces sí, es más difícil como predicador que te digan específicamente el tema porque tienes que desarrollarlo. En cambio, cuando me dicen, Padre, el tema que usted quiera, pues a veces repito los mismos temas que ya di en un grupo, me cambio de salón, me cambio de iglesia y vuelvo a dar lo que ya había dado. Pero cuando nos forzamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos, es mucho más fructífero, es mucho más, pudiéramos decir, de mayor beneficio que solamente cuando nosotros escogemos por capricho, ¿verdad? El tema, hoy quiero estudiar este evangelio, hoy quiero estudiar las parábolas de misericordia, hoy quiero algo de espiritualidad, hoy me gustaría hablar de... No, 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 no. Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? ¿Cómo diría Samuel? Señor, habla, yo te escucho. Y el evangelio el día de hoy, que es un evangelio que se lee sobre todo en la fiesta de los mártires y el día de hoy que estamos celebrando a San Lorenzo, un diácono y un mártir. Este texto habla mucho de la actitud que nosotros debemos de tener si queremos servir al Señor. No es un texto del evangelio que Jesús habla a toda la multitud como si fuera una parábola de misericordia, no. Tampoco es una invitación al reino de los cielos, no. Es un texto que va dirigido explícitamente a aquellos que quieren seguir a Jesús. Y es un texto muy profundo. A veces lo leemos de una manera tan superficial y caemos en el error de inmediatamente relacionarlo con otros textos que pareciese que son más como una invitación a la conversión. Este texto es diferente. Vamos a leerlo y ya después cuando lo vayamos explicando poco a poco me vas a poder entender por qué digo que es mucho más fructífero dejar que sea Dios el que me hable. Que querer yo, escuchar algo que me anime, cuando a veces lo que más me anima va a ser un regañón y un jalón de orejas. Dice así el texto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Empieza hablando del grano de trigo. Y muchas veces nosotros cuando oímos grano de trigo, inmediatamente pensamos en muchas parábolas. El grano de mostaza, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. En la parábola del buen sembrador. Pero este texto es diferente. El ejemplo que Jesús usa del grano de trigo es diferente a los demás. Y tenemos que tratar de leer este texto de una manera muy tranquila, muy limpia, sin prisas. ¿Qué es lo que me dice el texto? Si el grano de trigo sembrado, no es cualquier grano de trigo, es el que ya ha sido sembrado. Y aquí tú y yo pudiéramos entrar. Es decir, nosotros ya hemos, podemos decirlo, sido sembrados en el pueblo de Dios. Ya hemos sido sembrados en la iglesia. Ya hemos recibido la palabra de Dios y nos hemos enlistado a ser parte del ejército. A ser parte de los servidores, a caminar, a ser discípulos de Jesús. Pero resulta que este grano de trigo que ha sido sembrado, todavía necesita otro proceso. Y muchas veces nosotros no hablamos de ese proceso. Hablamos mucho de la necesidad de escuchar la palabra de Dios, de nacer de nuevo, de creer en Jesús. Pero eso es ser sembrado. Pero no es el fin de la historia. Necesita más. Y aquí es donde entran estos verbos. Morir y quedar fecundo. Morir. Si no muere, queda infecundo. Y pudiéramos decir, si muere, entonces da vida. Nosotros los cristianos, y a veces nos falta tanto hablar de esta muerte. Porque tenemos que morir a muchas cosas. Usualmente en el tiempo de cuaresma, cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos de la conversión, lo reducimos solamente a ese aspecto de morir al pecado. Eso está clarísimo. Pero también se puede morir a muchas otras cosas que incluso son buenas y que pudieran ser virtudes, como el texto de ayer de San Pablo. Pero es un morir a nosotros mismos para que entonces podamos dar fruto. Si siempre estamos peleando y a veces cometemos mucho el error de querer animarnos espiritualmente y querer solamente decir las cosas buenas, ¿verdad? La prosperidad, el amor, el éxito, ¿verdad? Siéntete feliz, el evangelio de la felicidad. Pero también implica una muerte. Porque no vamos a poder experimentar la felicidad si no morimos antes. No vamos a experimentar la resurrección si no morimos antes. No vamos a experimentar la libertad si no morimos antes. Nosotros ya hemos sido sembrados. Tú y yo ya hemos sido sembrados. Pudiéramos decir en la viña del Señor. ¿Pero estamos dando fruto? No se trata solamente de recibir la palabra, sino de que nosotros demos fruto. Y para eso tenemos que morir. Yo quiero pensar que a lo mejor alguno de ustedes que me está escuchando presta algún servicio en la iglesia. Escucha bien lo que dice el texto a continuación porque dice, el que quiera servirme, que me siga. Y aquí ese que me siga nos debe de recordar el tomar la cruz, el morir a nosotros mismos. Entre estos dos textos se habla del rechazarlo, el glamour de este mundo. El que quiera servirme. No podemos servir al Señor si no lo seguimos. Porque servir al Señor no es apoyar a la iglesia como si fuera una organización no gubernamental o como si fuera una organización de beneficiencia pública. No, no. La iglesia no es una beneficiencia pública. La iglesia no es una institución no gubernamental. Es mucho más que eso. Es un lugar donde se adora a Jesús. Donde se le ama. Donde se le honra. Donde se glorifica. Y por consecuencia, es que nosotros podemos servir al hermano. Pero si no seguimos a Jesús, si no estamos en ese proceso de conversión, entonces no vamos a servir al Señor y vamos a tratar de servirnos de Él. Y muchos cristianos a veces caemos en esto. Queremos que Jesús nos ame, nos cuide, nos bendiga, nos llene de bendiciones, de prosperidad y cosas por el estilo. Pero estamos dispuestos a seguirlo. Estamos dispuestos a morir por Él. Estamos dispuestos a pasar. Y sí, yo sé que muchos en los retiros dicen, sí, yo estoy dispuesto a morir. Pero a veces pensamos que la muerte es así como el martirio de los primeros años del cristianismo o ya de algunos países que están sufriendo persecución encarnizada contra los cristianos. Pero tú y yo debemos de morir todos los días a nosotros mismos. No solamente al pecado, sino muchas veces a cosas buenas con tal de que el único que es bueno brille. Y es ahí donde la obediencia nos va a ayudar mucho a poder crecer. No se trata de solamente servir al Señor, sino de seguirlo, de seguirlo. Porque si tú tratas de servir al Señor sin estar en oración y sin estar en un proceso de conversión, lo único que vas a ocasionar tarde que temprano es un escándalo. Pero si estás en esa conversión continua, si estás en ese deseo de querer ser santo, de seguirlo, de morir a ti mismo, entonces sí lo vas a servir. Y es ahí donde al final el Padre te va a honrar a ti. Porque si tú sigues a Jesús, entonces estarás con Él. Y estando con Jesús es la mejor forma y única forma de poder servirle. Como te das cuenta, este tema es muy profundo si en verdad queremos dar frutos, si en verdad queremos tener una vida fecunda, que nuestras obras, nuestras acciones trasciendan, y no por nosotros, sino porque es Él en nosotros. Por eso es importante que cada vez, como diría San Juan el Bautista, nosotros vengamos a menos para que Él crezca en nosotros. Y así es donde tú vas a encontrar la verdadera felicidad. Todo lo demás es distracción. Cuando queremos sentirnos bien espiritualmente y agarramos esos caramelos espirituales que nos ayudan y nos motivan, en verdad estamos rechazando la cruz. Es mejor dejarnos confrontar por la palabra de Dios y que sea Él el que nos hable. ¿Qué te está diciendo Dios el día de hoy? No te hagas sordo. No trates de escuchar algo que te anime, que te motive. ¿Qué te dice? Porque cada día Dios nos motiva a ser mejores personas. Y hoy tenemos que ser mejor que ayer. Hoy tienes que seguir a Jesús más que ayer. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios que resucitó a su Hijo y quiere resucitarnos a nosotros, el Dios que nos ha enseñado el verdadero sentido de la vida, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que una aerolínea anunció unas nuevas oficinas de sus aviones y que eran unas oficinas muy modernas que todo lo ibas a tener que hacer más rápido para poder subir al avión. Pues bien, fue un señor, un empresario con alguno de sus colaboradores y quisieron probar en esa aerolínea. Y cuando estaban ahí, el jefe, el empresario, se quejó y dijo, pues si esta aerolínea hizo estas oficinas tan modernas, ¿por qué mejor no las construyó en medio de la ciudad en lugar de tan lejos de la ciudad y tener que venir hasta este lugar tan lejano a la ciudad? Y el compañero se le queda viendo y le dice, jefe, pues quizás porque el único lugar en donde las oficinas pueden ser construidas es en el aeropuerto. ¿Para qué quisieras tener unas oficinas tan modernas en el centro de la ciudad si el aeropuerto está tan lejos? A veces así nosotros estamos. Queremos jalar las cosas de Dios al lugar en donde nosotros estamos, en lugar de ir a donde Dios está. Somos nosotros quienes debemos de iniciar la peregrinación, que ya Dios hizo mucho para llegar a nosotros, ahora a nosotros nos toca llegar a Él. No trates de vivir solamente, de querer animarte, sino más bien tenemos que hacer el esfuerzo para llegar allá y que esa sea nuestra única motivación. Que tengas un excelente día.